Rubén Beso para 42.000 monedas, súper recomendado. Central con 5 de skills. ¡Rapidito! Buenas stats de regate. Muy buena defensa y muy buen físico. Súper recomendado por sus bajos precios porque tiene ritmo, un montón de defensa, un montón de físico, regate y bueno, para agregarle 5 de skills. Muy recomendado.